El ministro de Salud, Daniel Sala, señaló una posible apertura del Grupo 5, es decir, la población sin factores de riesgo para que sean vacunados a finales de este mes. Esto debido a que se espera un repunte en la llegada de las vacunas al país. De momento se está trabajando una estrategia desde ya la región Huétal Norte. Señalan que las ocho áreas de salud están listas para iniciar con este grupo cuando se les indique. En el momento en que ya tengamos una autorización real de parte de la institución y más importante que tengamos las vacunas, nosotros vamos a estar avisando con tiempo y vamos a citarlos ya sea por redes sociales, medios de comunicación o todas las formas que usualmente utilizamos para hacer el llamado y la convocatoria necesaria para la vacunación. Vacunar la mayor cantidad de personas posibles hará que la región alcance pronto la inmunización, por lo que hacen un llamado a los grupos rezagados para que se acerquen por sus dosis y a los del Grupo 5 estar atentos a la fecha de apertura. El Grupo 5 representa el 50% de la población en cada una de las ocho áreas de salud. El Grupo 5 El Grupo 5 Gracias.